Un seguidor o follower es aquel que ha decidido seguir el contenido que subes a tus redes sociales. Cuando alguien te sigue es que está interesado en lo que compartes y quiere estar al tanto de tus publicaciones. Tus seguidores podrán ver tus fotos e historias y darles me gusta, comentar o compartir. Cuida a quien aceptas como seguidor, pues tienen acceso a tu intimidad. A menos que estés haciendo una gran campaña para rescatar a la vaquita marina y quieras que todo el mundo te siga. Recuerda seguir cosas que te gustan mucho. Y no perder tiempo viendo a más y más gente bailando el mismo trend. Gracias por ver el video.